Baila, ba-baila, baila, ba-baila, baila, ba-baila, baila, que está riquita y todo, que está riquita y voy, voy, que está riquita. Baila, ba-baila. Mueve tu cuerpo como amicana, bella dime si tú quieres Grey Gru o Bucana. De ese batallón tú eres la capitana, la jefa, la líder, la que domina la manada. Tú tienes un flow como el de Rihanna, por eso es que los chacales te tienen ganas. Yo que estoy fulana viviendo trauma, porque su marido no te dejan de marca. Baila, bonita, baila, chacalita, baila, mi pollita, baila. Que está riquita y todo, que está riquita y voy, voy, que está riquita. Baila, ba-baila, baila. Pretty girl, tú estás riquita, riquita. Quiebra, tic-tac, tic-tac, que tú eres una bad girl, te gusta provocar con tu movimiento y ese swing criminal. Si cuando baila los mames gritan, pulo, pulo, wey, me gusta el piercing de tu ombligo, baby, se te ve bien sexy. Ah, tú estás bien sweet, tenaz, me un stripteep. Baila, bonita, baila, chacalita, baila, mi pollita, baila. Baila, que está riquita y todo, que está riquita y voy, voy, que está riquita. Baila, ba-baila. Mueve tu cuerpo como ama y cana, bella dime si tú quieres Grey Groove o Bucana. De ese batallón tú eres la capitana, la jefa, la líder, la que domina la manada. Tú tienes un flow como el de Rihanna, por eso es que los chacales te tienen ganas. No le hagas caso a la fulana, que mide a tu c*** porque está plana. Baila, bonita, baila, chacalita, baila, mi pollita, baila, que está riquita. Y tú, que está riquita y voy, voy, que está riquita. Baila, ba-baila, baila. Baila, ba-baila, baila, chacalita, baila, mi pollita, baila, baila. Que está riquita y tú, que está riquita y voy, voy, que está riquita. Baila, ba-baila, baila. 85, no fui moleo con esto, tú sabes, ah. Un shotting a tu ambiente de la hermandad, como, is, la hermandad. A la secta y a todos los cruz de DJ que me apoyan, is. Te lo dice Johnny D, Spanish version. Eso es para todas las B.E.B. que están en la calle. Baila, ba-baila, baila.